Acción 10 Para en horas de la tarde y noche de este martes se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional debido a una vaguada que se desplaza entre el suroeste del mar Caribe y el litoral caribeño según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. María Esther Ordóñez con toda la información. Una vaguada se desplaza entre el suroeste del mar Caribe y el litoral caribeño nicaragüense por lo que generará lluvias en horas de la tarde y noche de este martes en gran parte del territorio nacional mayormente en las regiones Caribe y Central. Así lo indican los meteorólogos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales que agregan que en algunas zonas incluso se pueden registrar lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA señala que estos canales de baja presión también afectarán algunos países de Centroamérica. Tenemos siempre la presencia de bajas presiones sobre el territorio de Centroamérica principalmente en la parte norte de Honduras como en el Caribe de Centroamérica debido a estos canales de baja presión. También la influencia de los frentes fríos está influyendo bastante sobre humedad y tenemos localizado un sistema de anticiclón sobre la parte del Golfo de México hacia el Golfo de Honduras generando condiciones de debilitamiento. En condiciones para Nicaragua se espera que este día tengamos alguna lluvia en horas de la mañana en la zona del Caribe hacia la zona central y de la zona central hacia la zona del Pacífico con lluvias con tormentas eléctricas para en horas de la tarde y parte de la noche. El INETER en su informe indica que la navegación en el Pacífico se mantiene estable, sin embargo, advierte a los propietarios de embarcaciones que navegan en el Caribe para que tomen las medidas de precaución necesarias debido a las condiciones climáticas adversas que existirán para esta semana. María Esther Ordúñez ¡Gracias!